La información en este momento han salido a relucir una... Bueno, primero, hoy se enterró o se ha estado celebrando por lo menos los actos fúnebres. Tenemos que ponernos al tanto de la maestra, la famosa maestra que se ha convertido en una heroína en medio de esa tragedia. Yo estuve hablando un poquito antes con Nara Rosa, que me contaba que tiene ese tema dentro del reportaje. ¿Alguien está Nara con nosotros? Nara, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se celebraron los servicios fúnebres de cinco víctimas, entre ellas Victoria Soto, esa maestra hispana que protegió con su propio cuerpo a sus estudiantes. Todas fueron despedidas entre lágrimas y sollozos en medio del dolor y la falta de respuestas. Los amigos y familiares de los fallecidos decían adiós, esperando que se aprenda algo de esta tragedia. Una experiencia que para sus seres queridos y que sus seres queridos no se hayan ido en vano. Al menos eso es lo que piden ellos. Una caravana de oficiales uniformados escoltó el coche fúnebre que llevaba el ataúd de Victoria Soto, la maestra de 27 años, que es considerada una heroína por escudar con su propio cuerpo a sus pequeños alumnos de los disparos de Adam Lanza. Familiares y amigos de la directora de la escuela, Dawn Hutchsprung, también acompañaron los restos de la educadora, que murió intentando detener al pistolero. Usted no tiene que conocerla, solo tiene que saber lo que hizo y cómo ha tocado a la humanidad, dijo Debra Miller. Al sonido de gaitas y campanazos, se despidieron también los restos de Caroline Privedy y Daniel Barden. Los monumentos a las 26 víctimas de Sandy Hook siguen atrayendo a personas de todos los rincones del país que han sido sacudidas por la tragedia. Esta mujer vino con su nieto. Es tan triste ver a niños inocentes masacrados, decía Molly Joseph. Para el subjefe del departamento de bomberos de Newtown, que vio tanta sangre derramada, faltan las palabras. No tengo palabras, lo siento. Sentimos que no pudimos hacer más, decía. Según una versión no confirmada publicada por el diario Daily Mail de Inglaterra, La madre de Adam Lanza había estado viajando por varias ciudades del país, buscando un lugar nuevo a donde mudarse con su hijo enfermo. Y hasta planeaba internarlo en un sanatorio. Los que conocían a Nancy Lanza dicen que era una mujer respetable, con gran sentido de la moral, pero con dificultades para cuidar de Adam, quien tenía un trastorno mental que le impedía relacionarse socialmente. Nancy se convirtió en víctima de su propio hijo, cuando este le disparó cuatro veces en la cara, antes de ejecutar su macabro plan en la escuela elemental. Bien, en total, 28 personas murieron en la matanza, incluyendo a Nancy Lanza y su hijo. Los investigadores continúan trabajando incansablemente en busca de pistas que los lleven a un motivo. Se sabe que han encontrado los discos duros de la computadora de Adam Lanza, pero estaban rotos. Por lo que intentan reconstruir la evidencia, incluso exploran otras avenidas para conocer más sobre... ...